6.37 de la mañana, seguimiento en Arriba, Bogotá, la historia de Isaías, el pequeño de tres años de edad que falleció el pasado jueves en el cambio de Patio Bonito luego de que ingresara sin signos vitales. Las autoridades y la fiscalía confirmaron que el cuerpo del menor presentaba diferentes hematomas y también quemaduras en la gran mayoría de su cuerpo. Niño de tres años de edad, víctima de un hecho de maltrato infantil. Por parte de sus padres tenía quemaduras en el 80% del cuerpo, según confirmó la Fiscalía General de la Nación. El niño tenía golpes en su rostro, en su boquita, en la parte del labio de arriba tenía pedazos de carnosida tumbados. Me imagino que eran los golpes que le habían dado. El ojito lo tenía hinchado. Su mordisco en el cachete derecho tenía un mordisco grande de una persona adulta. Y sí, en la cabecita. La cabecita tenía una abertura. Aquí me imagino que fue de un golpe. Y las quemaduras que tenía y las mordeduras que tenía en su barriguita. Concernada y viviendo todo un drama se encuentra la familia de Isaías, el niño venezolano que murió el pasado jueves en el Cami de Patio Bonito, luego de que se conociera la noticia de que su progenitora y su padrastro aceptaron la responsabilidad por la muerte violenta del pequeño de tres años de edad. Le cortaron su vida prácticamente. Es como yo digo, era un niño que no merecía lo que le hicieron. Era un niño que tenía una vida por delante. Y yo de verdad pido justicia porque yo creo que están pasando muchos casos. No es el de Isaías nada más. Es el de varios niños que están siendo maltratados. Están siendo golpeados. Y yo creo que esto no debe de pasar. Yo creo que de verdad hay que hacer algo. Porque así como fue Isaías pueden ser dos y tres y cinco casos más. Su tía materna se encuentra viviendo una odisea para reunir recursos económicos para traer al padre biológico de Isaías al país. Desgraciadamente él se encuentra ahorita en frontera con Brasil. Con Brasil, imagínate, se necesita 600 dólares para llegar aquí a Colombia. Es muy difícil en la situación que estamos. Pero él sí ya está haciendo lo posible para llegar aquí porque él dice que quiere presentar denuncias hacia ella y hacia él por lo que le pasó a su hijo. El sepelio de Isaías se realizó el pasado domingo en medio de una pequeña ceremonia por las restricciones sanitarias. Un dolor insoportable. Todavía no soporto lo que pasó y sí fue fuerte. La familia, a pesar del desconsuelo, agradece la eficiente investigación que llevó a dar con la captura de los responsables y su judicialización. Sin embargo, lamentan que la progenitora haya guardado silencio por tanto tiempo del frecuente maltrato del que Isaías era víctima en medio de un ambiente de abandono y drogadicción con el que convivía. Después que conoció a este hombre, ella cambió totalmente. Fue algo que ni a mí, porque a mí me trataba como una hermana, una amiga, todo. Hasta me decía mamá porque yo era su hermana mayor. Y entonces fue algo que ella cambió de repente. Fue algo que yo ni me... o sea, yo no creo todavía porque ella lo hizo. Porque por amor, o sea, lo amaba tanto para perjudicar a su propio hijo. Sacar a su hijo muerto en una sábana, no decirle a nadie, no le importaba. A la final no le importaba nada. Su tía materna está recibiendo apoyo psicológico por parte del distrito.